Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de review o reseña de Transformers. En esta ocasión es para la figura clase Voyager de la línea Studio Series número 33, Rampage. Y este es justamente uno de los Constructicons, de la plétora de Constructicons que aparecieron en la segunda película de live action de Transformers, que fue Revenge of the Fallen, tristemente dirigida por Michael Bay. Y pues sí, aquí lo tenemos en su modo de vehículo como una especie de, pues sí, como un bulldozer de algún tipo. Y pues es medianamente convincente, ¿no? Aquí en su modo de vehículo. Podemos ver desde aquí, ¿no? Que tiene algunas partes, pues sí, que son bastante obvias del modo de robot ahí asomándose, ¿no? Sobre todo aquí en el costado, toda esta sección. Estas garras aquí en la parte de atrás. Pero de ahí en fuera, desde ciertos ángulos, o sea, como así, parece un casi convincente vehículo de construcción. Pero sí, o sea, de ahí en fuera, salvo estos detalles, me gusta bastante, la verdad, cómo se ve este vato. Me gusta mucho este color naranja rojizo, rojo en naranjadesco, tal vez. O sea, sí, así como lo ven en la pantalla. Y pues sí, vamos a acercarlo para que vean un poco sus detalles moldeados, ¿no? Aquí las orugas, bastante bien moldeadas, creo yo. Tiene un par de interrupciones en el molde por la transformación. Obviamente estas orugas no son funcionales, están moldeadas en su sitio. Tiene unas rueditas en la parte de abajo que hacen un trabajo casi decente por sustituir las orugas. Aquí también la pala principal, esta cosa, ¿no? También bastante bien, igual tiene algunas interrupciones en el molde, igual por cuestiones de la transformación. Pero ahí en fuera bastante bien, y bueno, es bilateralmente simétrico, ¿no? Por lo menos fuera de esta sección. Entonces, los mismos detalles de ambos lados. Vemos aquí también las ventanas, las tiene resaltadas en este azul como metálico. Se ve bastante bien, tienen que ir incluso un limpio para brisas. Y pues, o sea, bastante bien en cuanto al molde, ¿no? Vemos que ahí tiene también como su radiador. Esta pieza que famosamente está mal ensamblada, o sea, está al revés de como debería de estar. Lamentablemente no, bueno, por lo menos yo no conozco ninguna forma de corregir esa cuestión sin dañar la figura de forma permanente. Entonces, pues así se va a quedar. Salió también una segunda versión de este mismo molde que es Skipjack, que es el mismo vato pero amarillo en lugar de rojo, ¿no? Por cuestiones de, bueno, ya en el modo combinado de Devastator, es más acertado a como aparece en la pantalla, con una pierna amarilla en lugar de roja. Y tiene esta pieza ya ensamblada de la manera correcta. Sin embargo, no creo yo adquirir esa figura, porque primero no me gusta tanto cómo se ve en amarillo que en rojo. Digo, en amarillo es más realista, pero me gusta más cómo se ve la figura en rojo. Y no voy a gastar otros 700 varos, nomás para que la figura traiga una pieza volteada, ¿no? O sea, no va a ocurrir Hasbro, no puedes tener todo mi dinero. Parte de ese dinero le pertenece a Lego. Y pues sí, así lo tenemos, ¿no? Es un combinador, se puede combinar junto con los otros 7 Constructicons de la película, de Studio Series, para formar a Devastator, como apareció en Revenge of the Fallen. Entonces, vamos a revisar ambos modos. En este caso, con todas estas figuras, lo que voy a hacer es empezar con el modo de vehículo, luego el modo de robot, y finalizando con el modo combinado, para que ya cuando los tengamos a todos, ya nada más los tenga listos para ponerlos unos con los otros y así, ¿no? Entonces vamos a empezar a transformarlo a su modo de robot. Bueno, antes de eso, en cuanto que hace en modo de vehículo, pues nada. Les digo, tiene estas rueditas aquí abajo. Entonces, rueda, o sea, tiene un 6 en el Wii. Y la cuestión es que, o sea, esta rueda de aquí adelante rigida perfectamente, pero esta es la mayoría del tiempo más que rodar, se deslizan, sobre todo en superficies completamente lisas y duras, pues sí, más que rodar se deslizan, ¿no? Entonces, pues sí, de ahí en fuera no hace nada, esto no se mueve, nada se mueve realmente. O sea, pueden mover estas si quieren, por alguna razón, pero nada más. Entonces, y para transformarlo, vamos a empezar por voltearlo y zafar estas piezas, estos tramos de oruga. Eso nos va a permitir zafar esta pieza, que es como el stand sobre el que se va a parar en modo de robot, porque así es como funciona por su diseño. Y eso las vamos a dejar ahí por el momento. Después de eso vamos a separarlas de acá, están ahí unidas. Esta pieza tiene ahí una pestaña que va en una ranura ahí adentro, entonces nada más las separamos de ahí. Ok, ya hicimos eso. Ahora esta pieza de aquí la vamos a zafar. Y esto es un poco difícil, ahí ya se zafó otra pieza, pero está bien, está hecha para zafarse. Entonces zafamos esas piezas. Sí, vamos a zafar estas dos también de una vez. Sí, un poquito de parts forming, pero está como en el límite aceptable, ¿no? Entonces ya zafamos esas piezas. Estas de aquí las hacemos hacia arriba. Y ahora lo que hacemos es esta sección. La hacemos hacia abajo. Vemos que esto básicamente es el cuerpo del robot. Y sacamos aquí la colita, o lo que pareciera ser la colita. Ahora estas partes de los brazos las hacemos hacia afuera. Aquí está... Este como cubo que sale de ahí con ese agujero, lo hacemos hacia abajo. O sí, les es más fácil que seguramente lo va a hacer. Nada más la rueda hay que empujarla hacia abajo. Y ya estuvo. Ahora con los brazos, que probablemente sea la parte más complicada de esta transformación en general. Hay que hundir esa rueda un poco más. Esta... Tiene aquí adentro dos pestañas. Entonces para modo de vehículo... Digo, dos ranuras. Para modo de vehículo, esta pestañita de acá... Esta... Tiene que ir en la pestaña de abajo. Bueno, en la pestaña que está más hacia afuera. Y para los otros dos modos, tiene que ir en la pestaña que está más adentro. Entonces ahí la ponemos. Después de eso, lo que hay que hacer es esta sección. Darle la vuelta por completo. Va a ser uno de sus dedos. Y hacer lo mismo con esta de acá. O sea, la sofamos de ahí. Y esta pieza de aquí la abrimos un poco para que sea como su pulgar bífido raro. Y aquí lo que vamos a hacer es... Una de estas piezas que safamos de... O sea, de las que estaban acá. De las que estaban ahí, pues. Esa pieza va aquí en su... Sí, como sus pulgares. Ahí se asegura mediante un par de pestañas. O sea, tiene una pestaña aquí la pieza de la mano. Y esta tiene aquí una pestaña más larga. Y ahí está ya su brazo mayormente transformado. Hacemos lo mismo acá del otro lado. Bajamos la rueda, la volvemos a asegurar. Le damos la vuelta aquí al... Al dedo. Bajamos el pulgar. Sacamos el otro dedo de acá. Lo acomodamos. Y le damos el arma. Y ya nos volvemos a acomodar su cabeza como debe de ir. Y esta... Tiene aquí estos dos paneles pequeños que nada más se cierran. Aquí esta pieza del torso la pueden, si quieren, acomodar en un ángulo. Como ustedes gusten. O sea, creo que en un ligero ángulo es más acertado a como se ve en la película. Pero también la pueden poner completamente derecha. Y ahorita la voy a dejar así. Y después ya nada más esto lo... Tiene aquí un agujero, un puerto de 5 milímetros. En el que entra este poste de la base. Y ahí está. Y ahí está ya Rampage en su modo de robot. Y pues como pueden verlo es un bastante buen modo de robot, creo yo. La transformación no es tan complicada como su apariencia estética lo sugiere. Sí hay algunos pasos, perdón, un poco complicados. Pero son los menos, ¿no? Realmente la transformación es bastante sencilla. Vemos que, o sea, tiene un montón de detalle moldeado este vato por todos lados. Le voy a acercar un poco para que lo puedan apreciar mejor. O sea, ven que tiene detalle moldeado por todo el cuerpo. Incluso aquí en esa sección este como resorte que va dentro de su cuerpo. Está resaltado en plateado. También aquí estos detalles mecánicos. Este es el lado de esta pieza que debería haberse en modo de vehículo. Pero pues aquí se ve en modo de robot. Tenemos detalles moldeados aquí en la zona del pecho. ¿No? Estos pistones y cosas mecánicas en todos lados. Su rostro. Sí, lo voy a sacar un poco más. Ahí lo ven. Un rostro bastante insectoide y bestial. Aquí, como tenían los Constructicons en esa película. Sus ojos resaltados en rojo. Detalle emplateado también acá arriba. O sea, estéticamente luce muy bien esta figura. En cuanto a la articulación, la cabeza está... Bueno, el cuello está aquí en esta bisagra. Entonces puede ver bastante hacia abajo. O sea, literalmente este compás se puede ver dentro del ombligo. Y un poco hacia arriba. Aunque eso es más que nada gracias al ball joint que tiene aquí en la cabeza. Antes de ese ball joint, ahí pueden ver. Tiene una rotación. Entonces puede ver de lado a lado. ¿No? Y con el poño, les digo, puede voltear hacia arriba o así inclinar la cabeza hacia los lados. O sea, bastante buena articulación en esta área, ¿no? Los brazos tienen esta articulación de mariposa debido a la transformación, que está bastante bien. También tiene rotación de 360 grados también en el hombro. Tiene lo que podría considerar una rotación de bíceps. No tiene codos. Tiene aquí esta pieza, el pulgar, que le permite abrir o cerrar más la mano. Los pulgares se pueden mover de esta forma, más que nada por la transformación. Pero estos dos como dedos también se pueden mover hacia afuera y hacia adentro. También estos se pueden mover de esa forma y tienen una segunda articulación, como una falange al final. Y también estas partes de su... Estos tramos de la oruga se pueden acomodar de varias formas, ¿no? En la película los utilizaba como látigos de algún tipo. Aquí no son ni remotamente lo suficientemente largos para eso, pero se los puede acomodar de varias formas. Los pueden mantener mayormente ocultos, como ustedes quieran. Les digo, tiene aquí la articulación doble en el abdomen. Entonces puede agacharse un montón. Y puede también así ya como que intentar hacer una sentadilla como que está... Está en el baño. No sé. Entonces puede hacer eso. Y tiene aquí también un poco de articulación en la colita. Y pues ya es todo. Y esta rotación también hay en la cintura. Entonces sí tiene bastante buena articulación. Digo, para este diseño tan extraño que tiene el Compa, tiene buena articulación en modo de robot. Y les digo, visualmente me gusta un montón cómo se ve este sujeto, ¿no? Vamos a pasar entonces a la transformación al modo combinado. Entonces lo que vamos a hacer es estos brazos los vamos a volver a colapsar de esa forma. Esta pieza con la rueda, zafarla y quitarla del camino para darle la vuelta a toda esta sección. En lo que le dan la vuelta hay que darle la vuelta también a esta pieza y colapsar eso para poderle terminar de dar la vuelta. ¿Sí se entendió? Pues espero que sí, porque no lo voy a volver a repetir. Y le terminamos de dar la vuelta a esta sección. Esta parte del pulgar la colapsamos ahí. Y tienen que revisar que todo esté acomodado correctamente para que nada estorbe. Hasta que todo esto quede alineado, de esa forma. Ahora ya podemos volver a bajar esta pieza con la rueda al mismo lugar donde estaba, en la posición de abajo. Y esto lo vamos a colapsar así. O sea, hasta que quede ahí bien alineado con la pieza del pulgar. Y esta la vamos a regresar a como estaba en modo de vehículo. Así. Ok. Esta pieza del hurga mientras la vamos a dejar así. Esta la ponemos acá. O sea, volvemos a bajar esta pieza de aquí. Y la volvemos a asegurar con la de ahí. Entonces, eso queda más o menos así. Es lo mismo lo que vamos a hacer del otro lado. Entonces, bajamos esta pieza de la rueda. Le damos vuelta a esta cosa. Empezamos a darle vuelta a esto. Lo colapsamos. Lo terminamos a dar la vuelta. Ya que quedó eso. Que se vuelva alineada ahí. Ok. Y acto seguido vamos a acomodar la pieza de la rueda, perdón, como estaba. Los dedos estos. Ahí que queden colapsados también, acomodados como deben ir. Bien. Le damos esta pieza. La aseguramos con esta otra. Ok. Y ya que hicimos eso, estas dos piezas. Esta tiene aquí esta como pestaña. Y aquí hay un... Esta tiene una ranura en forma de riel. Nada más las metemos la una dentro de la otra. Y ahí quedan. Ahora, esto no es parte de la transformación oficial. Porque como casi siempre, nunca vi las instrucciones para este sujeto. Yo lo que hago regularmente es esta pieza, volverla a acomodar. Aquí como estaba para el modo de vehículo. Y también una cosa que me gusta hacer es la cabeza voltearla. Ahora, porque creo que así se nota un poco menos. Digo, no es que se note demasiado de cualquier forma, pero a mí me gusta hacerlo porque puedo básicamente, ¿no? Ahora sí ya colapsamos nuevamente estos tramos de rueda como estaban. En modo de vehículo también. Así. Y ya casi estamos terminando. Esta, la colita, la volvemos a meter ahí donde estaba dentro de la cabina. Y esta pieza del torso nada más la estiramos. Ok. Y después lo que hay que hacer es colapsar esta pieza de ahí. Más o menos se quede así. Y ahí está en su modo combinado. Rampage. Y en el modo combinado, pues obviamente lo que hace es ser un pie, ¿no? Entonces tiene la articulación más o menos adecuada para eso, que es esta rotación de cintura. Ahora es como una rotación de tobillo. Hace cuatro clics por lo menos. Creo que es un rango de movimiento bastante bueno. Se puede inclinar hacia adelante y hacia atrás. No puede rotar así lateralmente. Pero, pues bueno, ¿no? Ya de por sí el rango de movimiento que tienes es bastante aceptable ya. Y, pues ya. Básicamente es eso. Aquí tiene riel donde se va a ensamblar la pieza correspondiente de Overload. Y, pues sí, básicamente ahí está en su modo de pie de Devastator. Y sí, también creo que se ve bastante bien. Y, bueno, por cierto, se me olvidó hacer una comparación de tamaño en modo de robot. Pero, bueno, aquí lo tienen junto a un Voyager actual, que es Skywarp de Siege. Y ya ven que incluso así como comprimido en el modo de pie, sigue siendo de la estatura de una figura Voyager. Entonces, pues sí, o sea, Devastator va a ser muy, muy grande ya armado. Lo cual, pues está bien, ¿no? Nada de malo. Entonces, sí, ya voy a intentar recordar hacer la comparación de tamaño con los otros en modo de robot. Para que, no sé, tenga un poco más de sentido. Pero sí, en cuanto a la recomendación y el precio, empezando por el precio como siempre, es una figura Voyager del 2018 en adelante. Entonces, pues su precio original de retail es de 30 dólares. Aquí en México se las vende mayormente por 700 pesos aproximadamente. Y por ello, 700 pesos yo sí creo que vale la pena. Porque les digo, estéticamente es una muy buena figura. Sí, funcionalmente tiene sus carencias, especialmente el modo de vehículo. No hace prácticamente nada. Pero el modo de robot está bastante bien. O sea, sigo sorprendido. Ya tengo bastante tiempo con esta figura. Y aún así sigo sorprendido con el nivel de articulación que tiene. Yo esperaba bastante menos, la verdad. Pero no está bastante bien articulada. Estéticamente es casi impecable. Por lo menos para una figura de línea principal de Hasbro o Takara. Entonces sí, o sea, tengo más... Muchos más son mucho más los aspectos positivos que les ve esta figura que los negativos. Y pues sí, entonces básicamente ya esto vendría siendo todo para esta figura. Nuevamente esta ha sido la figura clase Voyager de la línea Studio Series. Número 33, Rampage. Y pues sí, vamos a continuar en los siguientes videos viendo al resto de los Constructicons. Hasta que tengamos ya aquí los ocho reunidos para hacer a Devastator. Entonces pues sí, espero que estén al pendiente de esos videos futuros también. En cuanto a este, pues ya saben, si les gustó, denle su like. Compártanlo, suscribanse al canal. Puchen en la campanita, sus comentarios allá abajo. O a un lado, o no sé dónde los pongan. Depende de dónde están viendo, supongo. Y ya. Muchas gracias por ver el video hasta ahorita, Benita. Y nos vemos en la próxima. Cámara, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!